Ya, va aumentando la dificultad, va aumentando la dificultad. ¡No, no, no! Hola, chicos, ¿cómo están? Les saluda a los amigos de Coyiquita. Hoy ya vamos a jugar Sushi de Terror. ¡Uuuh! ¡Qué miedo! Nada, nada, miedo. Quiero que ya lo jugamos en un directo. Bueno, por lo menos jugamos un ratito. Vamos a probarlo. Listo. Vamos en cola. ¡Scarizuchi! Dios mío, me morí. He venido con mi gotita de chef, por si acaso. ¡Vamooon! Más o menos se trata de crear cositas. ¡Vamos! ¡Quiero cocinar! ¡Bienvenido a la entrevista de grupo! Bueno, de este grupo. Soy Hiroshi Kimura. Comencemos el Sushi hace 15 años. Están todos aquí para una entrevista, para poder coincidir con el puesto de chef. Pero solo contrataremos a lo mejor chef. ¿Cómo puede ser? ¡P-P-P-P! 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 ¿Qué tal esta? Bueno, quiero coger la configuración. ¿Y configuración acá? No, hay configuración. Para nuestro concurso vamos a centrarnos en lo básico, arroz y nori, nori y arroz, eso es lo primordial, ok, 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 vamos a jugar, así que vagando por los pasillos y el ejército, así que ves vagando por los pasillos y el ejército, bueno, uy, ¿qué es eso? Buena suerte, tenemos que tener cuidado con los monstruos, seguramente nos van a querer matar, eh, primer plato, ¿qué es? ¿Cuál es el primer plato, señor? Eh, ya, vamos, ¿dónde están las cosas? Dice que sí, open, ¿qué es eso? Ya, ya abrí las puertas, listo chicos, tenemos que cocinar eso, un sushi, tenemos que con cuidado, tenemos al monstruo, oh, nos podemos meter, nos podemos meter, puff, nos metimos, conseguimos el arroz, y ya, Lo que tenemos que hacer es escapar, esquivar el monstruo, no, cuida, 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 me he asustado, me he asustado, me he asustado, tengo que ver, ver si viene el monstruo y nos quiere comer Vamos, este es mío, fuera acá, no está, vamos, ¿qué tenemos que hacer con el arroz? Tenemos que cocinarlo, ¿no? Lo cocinamos, bien, perfecto Y después de cocinarlo, tenemos que servirlo Mío ¿Para mí? Para mí Corre, 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 corre Listo, vamos primero Segundo plato, vamos Tenemos que hacer 18 No sé si puedo agarrar bastante arroz y ya, nos están yendo a cada rato Ay, hay otro, ¿no? Dice que hay otro plato que tengo que hacer Tengo que hacer el de algas Vamos Estas son las algas Ay, ay, me atoré Vamos Oh, ahí viene, 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 viene Me viene mi causa, cuidado No voy por allá, la voy a chifar Métete, métete Uf, se lo esquivó Qué pro Vamos Vamos compadre, no puede Llegamos, llegamos, más de chef, más de chef A ver Ya Supongo que lo tengo que meter aquí Y Lo tritura Y está procesando Hola Y Ya está Y ahora le tengo que poner en el platito Y Listo Muy bien, muy bien, muy bien Acabamos Perfecto Que sigue, que sigue, que sigue Eh, ya Necesito el arroz Y necesito otra vez la alga Listo, se puede Tu 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 Tengo que ir despacito porque si no nos puede atrapar el monstruo Ya Primero vamos a lanzar arroz Eh, arroz Y también hay que llevar este de acá, ¿no? O tengo que llevar uno por uno Ah, no, no, acá, acá, acá Perfecto, 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 perfecto Vamos, vamos Y nada Por favor que no dule la esquina Llegamos, 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 llegamos Ya, ahora lo que tenemos que hacer es primero Eh, acá Y después Está hervir, ¿no? No se me sale la opción de hervir Vamos, compadre Vamos Bien, perfecto Acá damos esto Lo ponemos en el plato ¿O cómo es? Acá debemos ponerlo Eh, ya Vamos ponerlo acá ¿Cómo se hace esto? Ah, ya El número uno Tengo que cocinar el arroz Ya Rápido 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 Creo que tengo que poner el egg acá El egg acá A ver si funciona así Si funciona ni Sí, perfecto A ver si tengo que hacer algo más Vamos Listo Eh ¿Qué me más falta? 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 Rápido Suéltame ¿Qué necesitamos? Otro más Ya Listo A ver Que se vaya el monstruo Que se vaya el monstruo Listo 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 Se da la vuelta Vamos Ya está pasando por ahí el monstruo Tengo que esperar a que pase por ahí Para que No nos atrape Señor monstrueto Uy Creo que casi me ve Señor monstrueto Vaya de frente No más A ver compadres ¿Cómo estamos? ¿Cómo vale? Bien Lo terminamos El primer curso Listo El capítulo Acabado Primero resultado del curso Eh ¿Por qué corto puesto? ¿Qué? ¿Tan rápido terminaron las cosas de ellos? Y los últimos Bueno Bien Bien De hecho chef Transmisión de Entrante ¿Qué pasó? ¿Y esto? Hola Somos Tu abuela Estamos en grave peligro No Pipi Estás en grave peligro Ah ya Yo No queda mucho tiempo Escapan No Esto es en medio de un evento Interdimensional ¿Qué? Ahora de nuestro segundo plato Queremos ver cómo Preparas el pescadito No He pescado Pipi Es mi familia Monstruos Ya Está pasando por una renovación Ya Ten cuidado con el agua ¿Algo se dice? No toques el agua Ah Sin pulpo Creo Me pareció ver Creo que era un pulpo ¿No? Era un pulpo Pipi Me van a matar Me van a matar Causa Ya Tenemos que ir por el sushi Es arroz Y pescadito dorado Es mi familia Vamos a ver Permiso Ya ¿En serio? Eso lo quedó en un pasillo Ve a la seguridad Si lo ves Si lo escuchas Si lo escuchas Voy a tratar de activar el audio Pero podré escuchar Algo te vale Viajarse No puedo activar el audio ¿Por qué no puedo activar el audio? Bueno no sé Ya le acuerdo Que ya Tengo que irme por el pescado Con mucho cuidado Con mucho cuidado Ya tengo solamente dos vidas Entonces también por aquí puede pasar Ya Acá 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 Que tengo que ir Por el pescado Acá 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 No Y Ya tengo pescado Entonces Espera 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 Tranquilo 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 Vamos por acá Listo Despacio Despacio Me asustaste No Voy a morir Vamos Vamos Pescado El arroz Lo voy a poner a hervir Le voy a poner a hervir Pero el arroz No Supongo Ahí está Ya Porque tengo que hacer con el arroz Hice Ah Tengo que triturarlo Tengo que triturarlo Creo A ver Creo que tengo que triturarlo O algo Pero no sé qué Ah Acá hay pescado Ah Tengo que lavarlo Ah Mira Esa magia Lo corta Oh Mira tú Ya Un arroz Listo El arroz va primero ¿No? Y el arroz va ahí Y el pescado va ahí Listo Y ahora tenemos Ya Listo Vamos primero Ahora tenemos que ir por Suéltamelo Tenemos que ir Despacio Ya Pescado Y toda la nota Y toda la nota Primero vamos por las dos Después vamos por la alguita No escucho nada Dios mío Quiero escuchar algo Ok Baje el audio No puedo No puedo cambiar el audio Y estamos Y hemos trito No ve nada ¿No? Ya Listo Tengo que ir por el pesadorado Vamos a esperar un notito Tengo que por acá también puede entrar Vamos Por el pesadorado Vamos Listo Solo puedes tener dos artículos de la vez ¿En serio? Me vas a ir de regresar Y regresar nuevamente Tengo tres minutos Espera Uff No 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 me mató Creo que a mi cojista le dio piso No No Lo tía Tira Empieza Mi casa Listo Ahí está Listo Listo Voy por el pescado Ahí está Ahí está Está pasando Está pasando Está pasando No 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 Espérate Yo creo que se fue Se fue Listo, perfecto, vamos Uno, dos Uno, dos, pescadito Listo Uno, dos Uno, dos Dos Uno, dos ¿Cómo salí de acá el monstruo? Seguramente le estaba persiguiendo a la chica Por eso salió de ahí Por favor, no me mate Señora el monstruo clients ¿No estamos? Esto es el arroz Pones el pescado a picar Ponemos el arroz aca Acá Esto le ponemos acá también Ya, y le tenemos que poner el pescado Corta el pescado Listo, el pescado en trocitos Y ya está Perfecto Perfecto Ya está 8, falta uno Falta uno Luego nos va a pedir hacer el mismo El mismo pescado Ah, mira, el sencillo Es el sencillo Solo necesitamos arroz Y un poquito de acá Perfecto Muy bien Me pareció Sí, sí, sí Está ahí, está ahí Tengo que ver el color nomás Ya, se fue Vámonos A la causa Cocina Seguramente yo cocinó todo Él ya Está esperando a que terminemos Está esperando a que terminemos Está esperando a que terminemos Vamos Hoy no veo a nadie más No veo a nadie más Pi, pi, pi Todos se han ido Todos se han desertado Qué ratas Qué ratas Y vámonos ¿Qué hice? No, un pescado más Uno con pescado Dos con pescado No Tengo menos de un minuto Lo podré lograr Sí, sí, sí Puedo lograrlo Puedo lograrlo Solo tengo que tener arrocito Y un pescadito Dos con pescado Dos con pescado Dos con pescado Vamos a dos Y... Pecado 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 Te voy a bajar Ahora tiene que subir Baja Sube Listo Ahora Ah, vi Vi Este vi Este vi 무슨 Yo creo que me puedo escapar Te me escapó Vamos Me quedan 38 segundos 37 36 Vamos Cuy Cocina Corta Rápido Cuy Cuy Uy, uy, mágico, causa, voy a morir, voy a morir, vi, 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 ya, fuete el juego, no, rápido, rápido, listo, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, bien, lo logramos. Uf, causa, se logró, resultado, segundo curso, muy bien, muy bien, muy bien, uy, se lo chifó a todos, le dieron pieza a todos, uy, también en mi causa le escro, solo quedamos dos, otro curso completado, buen trabajo, para nuestros platos queremos agregar verduras, uy, verduritas, ¿dónde están las verduritas? Nos han abierto el huerto, a la hora puedes acceder, dotamos nuestras plantas a través de cuatro estaciones, esta tecnología de la vanguardia garantiza que crezcan las plantas más felices y posibles, ya, transmisión entrante, otra vez mi causita, no es quien parece ser, ya, él está cosechando y vendiendo mutantes, ¿qué? Tienes que salir de ahí, un par de pasos antes de empezar, parece que tenemos algunos tuberillos con fugas, así que mira donde pisas, ¿qué? Mamán, atento a nuestro horticulor, le encantan las dadics, tal vez un poco demasiado, evita los dadics y deberías estar bien, es una cosa, tercer plato, no, a ver, necesitamos, bueno, voy primero por el arroz y por el pescado, Primero voy por el arroz y el pescado, ya, voy por el arroz y el pescado primero, primero, antes de todo, ok, evito eso, a dos y pescado, 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 ¿qué hablo? A dos y... Y alguida, a dos y alga, a dos y alga Ya vi algo rojo por allá, está pasando creo que por ese lado No, 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 no De frente Y salgo por atrás ¡Cápido! Ahí está el huerto Aquí va Cuidado Creo que me dejaron solo, no Porque me dejaron solo en estos juegos De manera que Sí, todos se fueron Y ahora tengo que irme por el pepinillo, pepinillo Uh, mi compadre Permiso Tengo que ir por el pepinillo Señor pepinillo, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Dice Eh, dotación en proceso Ya ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Dice Orden de la dotación de verdura La verdura gira las estaciones que estén en orden Ya Abrir ¡No! A ver, no me mató, no, no me mató Solamente me cegó Solamente me cegó Debe ser acá, entonces No, ¿otra vez? No ¿Cómo veo las verduras? ¿Cómo veo las estaciones? ¿Cómo veo las estaciones? Dice Orden de la dotación de verduras Las verduras giran en estaciones en este orden Ya Pero ¿Cuál es el pepinillo? Enriquecimiento Agua ¿Este será? ¿Este qué es? No, no, no Me interesa eso No No Eh Sol Es este de acá Está pepinillo, pepinillo, pepinillo Bien, perfecto Abrir Pepinillo, ¿cómo ves hago esta cosa? Paz No, 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 no No, no, no todo Perfecto Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Uf ¿No te puedo decir sobre esto? Perfecto Cuidado con mi tubería Saco solamente Me... Me... Eso es el pelo Es el pelo ¿Esto supongo que lo tengo que hacer acá No ¿Qué tengo que hacer? Ah, ya, tengo que cortarlo Lo voy cortando Solo me faltaría el pescado Acá de las dos Acá esto Me falta pescado nada más Es un pescado dorado Zoro, zoro, zoro Esquivo, esquivo, esquivo Vete Un pescado dorado Un pescado dorado Subiciente rápido Vamos Sushi, a la luna, a la luna Vipi Vamoo Vamoo Vamoo, 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 vamoo ¿Por qué me pide el dorado? Es más complicado Y ya Ahora voltea, ¿se va a ir? ¿Ya? ¿Quién me pide el dorado? No Pídeme otra cosa Bueno, quizás después me van a pedir otra cosa Ya, sí, sí, sí Viene, justo viene, justo viene Ya me lo estoy calculando Lo estoy calculando más o menos Cuidado Eh ¿Quién? Un poquito tiempo Ya, este tengo Y Quedo acá ¿Cómo me deshago esta cosa? Que tengo en la mano No sé Ya Córtalo, cortalo, cortalo Tengo que cortalo, cortalo, cortalo Sápido Quedan 25 segundos Sápido No he demorado demasiado 19 segundos Listo 9, 8, 7, 6 Listo Vamos Por el siguiente plato Siguiente plato Siguiente plato Siguiente plato A ver qué falta Ah, te lo puedo Cajar uno ¿Cómo hago todo esto? Lo puedo tirar al tacho No, vamos Puedo llegar antes que él Puedo llegar antes que él ¿Era forma de botar esto al tacho? No sé, dejarlo por acá No sé Un bote de basura Algo Eh, lo voy a dejar acá ya Listo Ya, listo Ahora tengo que irme por el pepinillo Y por la alguita Voy por el pepinillo Voy por la alga primero Y después por el pepinillo Vamos por la alguita Vamos por la alguita La alga, la alga, la alga La alguita Ya, listo Ahora tengo que irme por este de acá Tengo que ir con cuidado Fijándome si digo quito algo No Ya Ahora dime dónde está ¿Dónde era? Era el verde, creo, ¿no? Era el verde ¿O no era el monstruo? Ah, no, no es el verde Era el sol Sol, 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 sol Sol ¿Dónde me voy a acordar? Sí, sí, sí Dime que sí Dime que sí Dime que sí Ah, no, no, no No es este Ahí es donde está Fertilizante Agua Enriquecimiento Enriquecimiento Tengo que acordarme Dios mío De estas cosas Eh, no Eso no era Agua Ahí está Agua era Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien ¿Dónde está la salida ahora? Y la salida Ahí está Ya, ya tengo todo Tengo todo Tengo todo Tengo todo Ahora tengo que defender con cuidado Con cuidado Con cuidado Por la cara Y por la cara Perfecto Vamos Llegamos Llegamos, hui Hacemos, hui El corte de esto Eh, esto que lo muebla Ya está Ya, ya está Ya estamos Ya estamos Falta una más Todavía Tengo tres minutos Dios mío Tres minutos No es nada Ya Perfecto Vamos Pongo ese plato acá El arroz Vamos a ponerlo acá Y este lo vamos a poner Encima de acá Perfecto Ahora solo tengo que entregarlo Y listo Ya está Gracias a Dios Me van a matar acá Este juego Dios mío Eh, que más Que más sigue Que más sigue Que más sigue Que más sigue Compadre Dime, dime Voy yendo Voy yendo Ya Pescado Ya tengo uno ahí Lo bueno es que tengo uno ahí Solo tengo que preocuparme Por el pescado Por Bueno, por el pescado La alga Y bueno El arroz, ¿no? Ya tengo las dos Ya tengo la alga Y solo falta el pescado Lo voy a dejar haciendo Y mientras voy yendo por el pescado Uff Justo ya pasó Vamos, vamos, vamos Uy, vamos Eh, voy poniendo esto Voy poniendo esto Dios mío Y este de acá se va a cortar, ¿no? Le voy a cortar Voy yendo por el pescado No viene, no viene, no viene No viene, no viene Muy bien Vamos por el pescado ¿Qué pescado es? Es el que está allá ¡Listo! Voy a cobrar mi propia familia Salmón Taza, 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 tazón Y me toca, ¿no? Muy bien Muy bien Listo Perfecto Easy Creo que tengo que salir por la otra puerta Porque normalmente viene por acá ¡Ay, Dios! ¡Qué tensión! A ver Vamos a dejar el pescado boca Un toque Voy a sacarme esto Voy a ponerlo acá Ya Ya, le vamos a poner el pescado boca Cortamos Háganse las dos Ponemos las dos acá Eh Esto Esto Rápido Pescado Listo Y Ya está Muy bien Tome Muy bien Perfecto Tercer curso completado Muy bien, chicos Dice Resultado del tercer curso Mmm Muy chiquitos Oco 130 puntos Los demás 0 Pi, pi, pi Todos se murieron Porque todo me abandona Tres carreras abajo Una izquierda ¿Qué? Para nuestros cuatro platos Vamos a añadir Nuestro ingrediente secreto Puedes encontrarlo En la sala de procesamiento En el ingrediente Más delicioso Del planeta Ok Es tan bueno Que vendemos Cientos de barriles De él Cada mes Transmisión interrumpida Déjame escuchar Hemos obtenido Ceso limitado A los sistemas De Moni Sushi Estamos intentando Encontrar una ruta De escape Mantente vivo Hasta que encontremos Algo No me encontrarte No Estamos usando Esta máquina Única en su tipo ¿Ya? Para producir Nuestros ingredientes especiales Tira esta palanca Una vez que esté procesando Simplemente ponlo En su plato Sin embargo No dejes que nuestro equipo De seguridad te vea Son moscas Son moscas Ok, ok, ok Maclay Bueno, tengo que preparar eso ¿No? Tengo una zanahoria No hay nadie acá No hay nadie que va a usar Entonces la zanahoria Ya, voy a dejar haciendo el 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 arroz y el Larga ¿Ya? Larga rápido Arroz Y alga Rápido Yo voy por acá Lo voy dejando haciendo eso Y después me voy por la zanahoria Y por el Ingrediente secreto No No me mata señor A ver Tenemos que dejar Haciendo el alga Y voy dejando Haciendo el arroz Ja, ja, ja Como mi mami Vamos Siempre deja Haciendo el arroz Vamos por acá Vamos a ir por la zanahoria La zanahoria normalmente Creo que la vi En Caluroso Luz de sol Muy bien Perfecto Lo tengo Ahora tenemos Que ir Por el ingrediente secreto Creo que está por abajo Ahí está Ingrediente secreto Muy bien Procesamiento Ahí está Procesando Ya tenemos que ir por abajo Máquina de procesamiento Uy Dice Mantente alejado de sus luces Ya Dice No te pueden ver Aquí abajo Ah Mira Tengo que acordarme Patrón Nada más ¿No? Creo que tengo que ir corriendo Por acá No, 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 no No, 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 no me devolvió mi tiempo vamos causa vamos causa no me salga monstruito no me salga gas no 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 han cambiado ganico ah entonces se miento ¿está acá? acá está muy bien no entiendo todavía esas cosas esas de las estaciones no 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 me mate no me mate causa que tengo una sola vida ¿y eso? se cayó vamos a ver el procesamiento tengo aquí por la parte de abajo uy ay por ahí me empezaba por ahí a ver tengo que ver su timing este va por acá este se da vuelta por acá ya listo su timing es así y tengo que irme por acá listo listo este se da un giro uff ya se da un giro se da un giro se da un giro ya un dos tres uff ya ahí tengo que aprovechar para poder ir cosiendo y ahí siéntame ya ¿no? llega 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 uff uff ya ahora tengo que ver el patrón de esto a ver por derecha otra vez corre regresa ahí tengo que ir por él vamos listo creo que llegué si llegué perfecto 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 ahora tengo que activar la palanca listo 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 ¿qué hace? ¿qué hace? ya las bolitas las aplasta ¿qué más? las mete un tubo y ¿dónde está la magia? ¿acá sale algo o qué? ah tengo que salir por allá creo ¿no? ya ¿y dónde está? ah ahí está perfecto ahora tengo que irme ya acá ¿cuál es el patrón? ¿cuál es el patrón? este es acá listo no tengo que deshacer espero que regrese espero que regrese mejor esperemos que regrese Dios mío no no quiero perder no quiero perder ya ahora siguiente voy detrás de ella 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 ya y después de este tengo que irme para acá pase 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 y ya estamos ya estamos no tengo que esperar a caer la vuelta ya ahora sí vámonos 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 falta poco falta poquito me voy a tener cuidado acá ahí viene justo que pase que pase que pase pasa compadre por favor no me mate ya estamos estamos cerca chicos estamos cerca estamos cerca se va a acabar uy no no estoy desalentado me he perdido me he perdido ahí está ahí tengo que hacer dos veces esto ya las dos ingredientes no tengo que picarla creo tengo que picarla creo que tengo que hacer esto dos veces Dios no rápido listo dos veces tengo que hacer esto creo que voy primero por los ingredientes fuertes los difíciles y después voy por los más fáciles y después voy por los más fáciles y ahora tengo que ir por el diente secreto arroz y un pescado extraño voy por el diente secreto primero ya además es fácil el problema es el diente secreto nada más vamos yo le gano 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 no 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 yo le gano no 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 Gracias.